Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo calcular los pasajeros hora pico de diseño, pues por ejemplo para un aeropuerto de ochenta mil pasajeros al año, un millón, cinco millones, dieciocho, veinticinco millones. Pues aquí nos dice que el coeficiente, vamos a poner con F2 para que veáis aquí la fórmula, que es esto por esto partido por cien porque es en porcentaje y aquí pues lo mismo, vale, pues vamos viendo que son noventa y seis, quinientos, dos mil doscientos cincuenta, seis mil trescientos o siete mil quinientos, como veis la relación de esta cantidad con esta cada vez es más pequeña, por lo que por el tema de que el tráfico en aeropuertos con mayor número de pasajeros está más repartido, con lo cual la hora pico con respecto al total del tráfico es menos. Bien, vamos a ver esto por ejemplo en el aeropuerto de Madrid, de aquí, tenemos que en el plan director del aeropuerto de Barajas son veinticinco millones de pasajeros en el noventa y ocho y la hora pico sobre ocho mil, entre siete mil y ocho mil, veinticinco millones de pasajeros, un momento que me equivoca de botón, pues sí, más o menos siete mil quinientos. Vámonos al de Valencia y aquí tenemos el de Valencia que está aquí, tenemos aquí los llegadas, salidas, vamos un poquito para abajo, si quiere funcionar, aquí está hecho el estudio de la hora pico y aquí tenemos que son unas mil seiscientas setenta pasajeros de hora pico de diseño, vamos a intentar encontrar el valor de la hora de los pasajeros totales anuales, estará un poco más para arriba, el día tipo está todo, vamos a ver, ya, como veis están todos los datos en el plan director, bueno, un poco menos de cinco millones de pasajeros, mil seiscientos setenta, nos vamos para acá y estaríamos hablando de dos mil doscientos cincuenta pues da un poco más, da más cerca del pasajeros hora pico diseño, pero bueno, nos da una estimación que es lo que queremos en números gordos de cómo saldrá los pasajeros hora pico de diseño con esta tabla que es la forma más sencillita de sacarlos teniendo los pasajeros totales.